Una vez tenemos ya la presentación de cómo queremos que vayan nuestras flores y hojitas vamos a proceder a pegar para eso, como les dije, voy a usar el mismo patio paint que usamos para pegar la servilleta en decoupage que también es un barniz vamos a usarlo con un pincelito ya que es transparente, vamos a aprovechar que no nos va a maltratar nuestras flores ¿Cómo podemos saber que una flor está en el tiempo correcto de secado? cuando hayan pasado por lo menos dos semanas de estar en la prensa y también se sientan suavecitas como una tela de sierra al tacto no pueden estar crujientes, eso significa que no se secaron bien porque si no se parten con facilidad deben estar flexibles y muy suaves entonces ya tenemos la composición y comenzamos con las flores más grandes no nos las voy a pegar por completo, sencillamente fijarlas en algún momento y las voy a ir levantando por un ladito coloco el pegamento es transparente, no importa que me salga un poquito y le puedo pasar por encima como hacíamos con las servilletas también ya que hay técnicas muy altas esa queda aquí para no perdernos debemos tomar siempre un cuadrante y pegar todo lo que está en ese cuadrante así no corremos el riesgo de dejar algo sin pegar así puede seguir trabajando un detalle importante cuando vayamos a trabajar con las flores pisadas es que si nos da un poco de brega tomarlas en nuestras manos pues unas pinzitas pueden ser de mucha utilidad la colecta de flores pisadas debe hacerse en días soleados porque no deben tener nada, nada de humedad y así podrán secar perfectamente vemos si le falta algún troquecito más ahí nos alejamos un poquito y creo que sí, que solamente les faltarían los pequeños detalles para tapar cualquier unión que no deseamos que se vea y fíjense, estas son unas florecillas que tienen un tono perladito también o sea que nos van a hacer una linda combinación vamos a ponerlo por ejemplo aquí son pequeñitas ya como un asunto de terminación muy pequeñitas ponemos el pegamento por debajo y solamos un poco a medida que vaya secando ya no van a tener movilidad alguna no puede ser algo muy grueso tampoco o sea que el prensado debe ser que estén bien bien planas para que no se vea exagerado una forma de saber si ya mi trabajo está bien pegado es tomándola y soplando un poquito en diferentes posiciones vamos soplando para saber dónde hace falta pegarlos más estas están muy bien pegadas gracias a Dios así que no tenemos que solamente reforzar un poquito no se fue ninguna por ahí reforzamos un poquito dejamos secar o podemos secar con el secador de pelo también y procedemos a darle una capa general de barniz para ir a limitar no estar barniz en aerosol a mi para variar me gusta añadirle también unos pequeños trazos de hojas fantasmas y para eso fue que puse aquí los colores verdes y un poquito de dorado y lo voy a usar de una forma muy 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 líquida porque es algo muy sutil lo que quiero hacer sencillamente voy a añadirle unas pequeñas hojitas miniaturas en las tonalidades que estamos utilizando en nuestras flores para que tenga un poquito más de movimiento también o sea que tenemos el fondo adamascado y las hojitas fantasmas porque apenas llevan pintura son muy delicadas son un complemento fabuloso para nuestros trabajos artesanales ya sea en este caso en las flores fresaditas como en la pintura en pincelada pintura decorativa muy muy buen acompañante para nuestro trabajo también le voy a poner un pincelín de verde y ya y voy a terminar con el pincel liner y quiero añadir unas pincelitas ya que a modo no conseguir todas las hojitas que quería pues se las puedo pintar no hay ningún problema con eso las líneas largas las mismas comas que usamos al principio pero ya salen muy finitas porque el pincel liner tiene muy poca pintura y todas dirigidas hacia el centro hemos concluido esta parte dejamos secar y vamos ahora a ponerle el aerosol transparente para dar la protección final y ya por último procedemos a ponerle ya nuestro coche nuestra coquita y aquí tenemos el resultado final por último quiero aconsejarles que al seleccionar los colores de las flores trenzadas deben utilizar preferiblemente las tonalidades naranja amarilla y morada que son las que van a perdurar por mucho más tiempo que son las que van a perdurar por mucho más tiempo ¡Gracias!